Carlos Julio Rojas, periodista, expreso político y luchador social. Nosotros queremos hablar hoy por los que no pueden hablar, por los que no tienen voz. Hay que recordar que cuando nosotros salimos de la cárcel, asumimos una serie de medidas cautelares, incluso prohibición de declarar a medio sobre nuestro caso y eso genera miedo en muchos presos políticos que hemos salido, por lo menos en mi caso, de Ramo Verde. También incluso hay una cautelar que habla de prohibición de asistir a reuniones político-conspirativas. Esta propia rueda de prensa puede ser calificada por el ministro Reverol o el ministro Padrino López como una reunión político-conspirativa. Nosotros queremos primero aclarar de que como expresos políticos y como lo hicieron el día de ayer varios presos políticos que están presos en el Sevin Helicoide, John Goicochea, el amigo Roberto Picón, Daniel Ceballos, Ronnie Navarro, que decidieron elevar su voz de protesta a través del voto. Pero también queremos decir cuál debe ser la estrategia de cara a la campaña electoral desde un punto de vista crítico pero contundente. Nosotros no podemos llegarle, en el caso de los candidatos a gobernadores, a una casa con una música y con un volante tocándole la puerta pidiéndole simplemente el voto. Eso sería lo que están haciendo los propios candidatos del oficialismo como Rafael Lacaba que montó una rumba en Caragó cuando el pueblo se está muriendo de hambre. Nosotros debemos convertir la campaña electoral estos últimos días en la protesta popular, en una rebelión ciudadana por el voto y llamando al voto popular. Ir, por poner un ejemplo, el compañero José Manuel Olivares que está haciendo un esfuerzo enorme en el Estado Vargas que vaya a las paradas de autobús donde los ciudadanos se están montando en convoys militares desde el punto de vista afectando su calidad humana. Que el compañero Alejandro Feola Cruz en Caragó vaya a protestar con los ciudadanos por el problema del agua. Es decir, nosotros, la campaña electoral debe conectar el dolor del hambre, el dolor del sufrimiento con la lucha democrática. Y nosotros como presos políticos vemos que el 15 de octubre puede convertirse en esa chispa. Yo quiero recordar algo que es muy importante. Todos recuerdan cuál fue la chispa que encendió las protestas de hace cuatro y cinco meses. Las sentencias 155 y 156. Pero, ¿cuál fue el motor? El hambre que pasan los ciudadanos. Nosotros queremos ver a nuestros candidatos y creo que se está llevando a cabo. Verlos protestar por el sentimiento, por el dolor. Ir a los hospitales donde la gente se está muriendo de mengua. Ir a donde la gente, a las paradas. Ir simplemente incluso a la gente que hace colas kilométricas de las 3 y 4 de la mañana para comprar un poquito de pan. Esto no es una campaña de fiesta. Esto no es simplemente una fiesta electoral. Esto es una revolución, una rebelión democrática contra un gobierno que calificamos de fascista. Hay que ver en el 15 de octubre, por lo menos en nuestro caso, en mi caso de Libertador, no tengo la posibilidad de votar. Pero caso pregúntenle a la gente de los sectores populares si no va a ir a votar cuando haya elecciones municipales en contra de Jorge Rodríguez que nos está matando de hambre. Incluso lo puedo decir, los presos políticos, los expresos políticos que pasamos 50, 60, 100 días en cárceles militares, sí estamos fomentando al llamado al voto. Pero no el voto simple, sino el voto contundente. El voto conectado con ese dolor, con esa hambre que está pasando la ciudadanía. Y como dice el señor del papagayo, que es un ícono de la protesta popular, voto, protesta de la mano con las necesidades de la gente. Yo no quiero a los candidatos, y creo que eso no se está llevando a cabo, tocando la puerta simplemente con un volante, simplemente pidiendo el voto. Queremos a los candidatos, como se está yendo, y ahí los expresos políticos, los ciudadanos los vamos a acompañar protestando con nosotros. Ver en Vargas a nuestro candidato José Manuel Olivares, que se está dando protestando por el agua en la calle. La protesta debe ser la mejor campaña electoral. Por eso nosotros reafirmamos nuestro compromiso. Por lo que están en las mazmorras actualmente, como John Goicochea, Roberto Picón, Wilmer Azuaje, y los que después de una presión que no fue ningún regalo del gobierno, estamos en la calle. Muchos de los que con los que hablamos, para hacer este pronunciamiento, tenían miedo. Y eso hay que decirlo con responsabilidad. Porque cuando te dicen, si tú vuelves a hablar, si tú vuelves a protestar, vas a volver a una mazmorra, yo lo entiendo. Esas personas que les prohibieron su derecho a expresarse, se van a expresar este próximo domingo. Y sobre todo, recuerden, si a nosotros nos roban las elecciones, a través de poniendo Corpolara, Corpomiranda, o todo ese tipo de instituciones, o obligando a los gobernadores a ir a jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente, esa puede ser la chispa para reactivar las protestas. Y a los que dicen que no hay protesta, y que la extensión es el camino, yo los invito a que vayan a sentir el dolor, que sufran como nosotros, todos los días buscar un poco de pan, que sufran con las personas que no tienen medicina, que vean a los niños. Ayer una niña en el municipio de Libertador, de 14 años, me decía, Carlos Julio, yo tengo que darle a mi hermanito mi desayuno, e ir a la escuela sin comer, por esas personas que tenemos que protestar. Convertir los últimos días de campaña electoral en una protesta ciudadana por el dolor de la gente. Y el 15 de octubre expresarlo a través de las urnas. ¿Por qué hay que ir a otro?